En este video quiero que conozcamos el torneo de boxeo más exitoso de Colombia que es promovido por el gran influencer llamado Elnea y es un video que hago para que lo apoyemos apoyemos a ese gran influencer con su gran labor de promover este hermoso deporte apoyando nuevos talentos y algunas imágenes de este prestigioso evento donde vemos la calidad de los deportistas se ve la preparación que tienen vemos los implementos de seguridad todos lo tienen el ring en donde están luchando la lona los jueces y sobre todo el equipo médico que está ahí dispuesto y listo por si algo llega a pasar aquí nada puede mal ir sal ¿Qué se necesita tener en la cabeza por no participar en una vaina de este? un espectáculo tonto esto oiga y veamos el colmo de los colmos la queja de este gran influencer porque lo sacaron de un escenario en donde él estaba haciendo este espectáculo ridículo en donde pone en riesgo la vida de muchas personas Hey familia, muy buenos días quiero hacer un reclamo o llamar a la alcaldía de Soacha que tanto que dice que los jóvenes tienen que salir de las drogas, de las peleas, de la delincuencia hoy hicimos con el NEA un torneo de boxeo en Soacha y mire todos los jóvenes que asistieron todos los implementos no faltó nada todos los implementos no faltó nada vemos un casco unos guantes obviamente ellos tienen protector bucal obviamente ellos tienen un equipo médico una ambulancia lista en caso de que llegue a pasar algo tienen todo lo necesario claro nos sacaron del parque de San Mateo o Tibacuy se llama? Tibanica Tibanica se llama Tibanica nos sacaron del parque sin ninguna razón que porque el boxeo no es un deporte que es un deporte entonces solo fútbol el boxeo si es un deporte lo que no es deporte es la estupidez que ustedes están haciendo solo baloncesto que no tenemos implementos de protección acá están que no podemos hacerlo porque razón porque no apoyan en serio a los jóvenes porque solo se quieren lucrar con los jóvenes solo quieren lucrarse si estuviera plata en la mesa dirían que sí y todos estos jóvenes están afuera no les da vergüenza no quiero ser grosero en este video básicamente porque no me quiero ganar una puñalada que alguien le explique a este señor que no lo sacaron porque solo quieren lucrarse los jóvenes o sea eso no tiene sentido pero lo único que se está lucrando aquí es este este señor de aquí el tal Nea lo chistoso es que ellos dicen que tienen todos los implementos de seguridad veamos aquí lo que él dice acerca de los cascos Marci íbamos con careta pero no le queda son muy cabezones sin palabras sin palabras lo indignante de este video no es que se ponga en riesgo la vida de estas personas porque al final ellos son libremente que están participando ahí lo que indigna es que uno tenga que ver estas maripadas nadie le ha dicho a este chico que está cometiendo un delito y lo está grabando acaso no sabe que organizar peleas clandestinas es un delito y si alguien lo denuncia puede ir a la cárcel o si alguna de estas personas termina lastimada o en el peor de los casos muerta la responsabilidad es todo a este chico y le dicen exagera un poco hermano claro es que por ejemplo este caso en donde un jovencito de República Dominicana de 17 años compartiendo con sus amiguitos con unos guantes de boxeo estaban jugando a boxear recibió un golpe se pegó aquí en la cabeza aquí vemos algunas imágenes censuradas claramente y bueno lo bueno es que él se fue a conocer a Dios aquí en la tierra estaba sufriendo mucho él no falleció él se fue a conocer a Dios entonces no exageren hermanos no exageren tampoco es para tanto y es que no se dan cuenta lo grave que es estas personas yo no creo que ninguno tenga siquiera idea de primeros auxilios no creo que haya ni siquiera un paramédico aquí miren un deporte de verdad donde hay un evento una competencia deportiva en un deporte de combate y lo sé porque yo hago parte soy luchador olímpico no se compite si no hay un médico ni siquiera un paramédico un médico y si no hay una ambulancia con una persona lista para salir con usted al centro de salud no se compite estuve en una competencia en donde la competencia se demoró tres horas en iniciar porque estaba el médico pero no estaba la ambulancia y por qué cree que se hace eso porque son exagerados no pues porque se están dando golpes algo puede pasar usted se puede morir si no lo atienden rápido en caso de que de que lo noquen miren aquí le tengo el que se va a enfrentar con usted miren venga a ver si están varoncitos hey parcero no sea envidioso deje vivir deje la envidia no ve que el nea ayuda a muchas personas miren este video en donde él le regala unos tenis a alguien que estaba ahí en el público mirenlo me gustó lo que el parcero hizo se paró se le dañaron se le dañaron los zapatos se los voy a regalar yo ¿listo? si ve envidioso él ayuda a las personas aquí en Colombia el deporte estrella no es el fútbol no es el levantamiento de pesas no es el atletismo no es el BMX no 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 aquí el deporte estrella es vivir del bobo si sacaran este deporte en los olímpicos seríamos los número uno seríamos mejor dicho no habría nadie que nos gane y es por eso que este tipo de personas logran ser influencer tener miles de reproducciones se lucran con la estupidez de las personas que hacen parte de estas vainas piense piense y usted usted que está viendo este video no apoye esas maricadas comparta este video y hagamos presión social obviamente no quiero que comparta este video para que me apoye a mi no 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 obviamente no pero yo creo que la presión social si hace algo entonces comparte este video porque si en algún momento me mete una puñada pues que sirva de algo están viéndome papi yo sé que no le he dado comida en dos días pero déjame grabar usted es todo lo que está viendo en esta vida todo lo que está viendo en esta vida es usted ese bebé es muy chiquito